para en todos que llega una bestia sobre dos ruedas onda lo hizo de nuevo y lanza su tornado xr 300 l y lo mejor de todo es que viene con historia y garra almacén la agencia creativa que tiene toda la onda se mandó una campaña inspirada nada menos que en el mítico caballo tornado el compañero del zorro si ese caballo que no conocía límites igual que esta moto que promete conquistar cualquier terreno de la nueva tornado viste motor de 300 centímetros cúbicos tablero digital abs doble canal iluminación full led inyección electrónica la sabes toda y sabe por qué se llama tornado no por el caballo del zorro en su corte cuando sale la luna a lo pensé que era por el tornado el viento y no sé te gustó poner un like compártelo con tus amigos y deja tu comentario más abajo seguí con nosotros y elegí a continuación el pan de vacaciones Gracias por ver el video.